Siglo XIX, República del Ecuador, un país cuya complicada geografía e infraestructura precaria es un obstáculo para su comunicación e intercambio cultural y económico. Por ejemplo, un viaje entre Guayaquil en el litoral y Quito en los Andes tomaba mínimo 15 días a lomo de burro, tanto así que los viajeros dejaban testamentos al ser incierto su retorno de tan peligrosas jornadas. La amenaza de animales salvajes, accidentes, inclemencias del clima y enfermedades junto a las bandas de asaltantes y el mal servicio de hospedaje eran un desafío para los atrevidos viajeros. Nada cambiaría si no hasta la llegada al poder de Gabriel García Moreno. Sus viajes por el continente europeo le enseñaron lo importante que es la infraestructura de transporte para el desarrollo de las naciones, construyendo así carreteras desde Quito hacia Loag, Santo Domingo, Guayaquil, Bahía de Caraques, Ibarra, etcétera, cuyo trazado sigue vigente hasta el día de hoy. Pero el ícono de esta modernización fue el ferrocarril. En 1861 la Asamblea Nacional autorizó la construcción de dos líneas férreas para unir a la capital de la república, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, con dos puertos, el ferrocarril del sur hacia el río Guayas y el ferrocarril del norte hacia Esmeraldas. Tras varios cambios de presidente por la constante pugna de poder, García Moreno regresó al mando del gobierno en 1869 y el ferrocarril tuvo luz verde para su materialización. La primera ruta partiría desde Durán a través de la provincia del Guayas, en un recorrido apenas empinado hasta Bucay, donde inicia el incierto ascenso de los Andes, sorteando bosques húmedos, formaciones rocosas, ríos, volcanes, desiertos y llanuras hasta llegar a Quito. La construcción de este monumental proyecto inició en 1873 con la instalación de rieles desde Yaguachi hasta Milagro y el 1 de mayo del siguiente año se inauguró el servicio entre ambos cantones guayacos, pero en 1875 García Moreno fue asesinado y el desarrollo del ferrocarril se vio afectado. Los presidentes sucesores, Ignacio de Ventemilla y José María Camaño continuaron lentamente con las obras, agregando rieles desde Milagro hasta el puente del río Chimbo y desde Yaguachi hasta Durán. En 1892 ya se brindaba servicio regular entre Durán y Bucay con cuatro locomotoras, pero esto era apenas el inicio del largo viaje hacia las faldas del Pichincha. El presidente Luis Cordero Crespo contrató al ingeniero inglés Cristóbal Dill para definir la ruta en dirección a los Andes. Fue Dill el primero en plantear el ascenso mediante una vía zigzagueante en la gigantesca montaña de roca conocida como la Nariz del Diablo, que a futuro se inmortalizaría como el tramo más formidable e icónico del viaje. Los conflictos ideológicos de la sociedad ecuatoriana, principalmente entre la costa liberal y la sierra conservadora, acentuaron el regionalismo y desencadenaron la revolución liberal, en la que el general Eloy Alfaro se consolidó como jefe de estado. Pese a ser ideológicamente opuesto al expresidente conservador García Moreno, Eloy Alfaro también se decantaba por la idea de integrar al país con el ferrocarril, y fue durante su gobierno cuando se ejecutó la obra a toda máquina. En 1895 arrancaron nuevos estudios para trazar la ruta definitiva desde Bucay hacia Quito, en los que participó el ingeniero alemán Silva Müller. Müller propuso ideas para continuar el proyecto, y algunas coincidían con los estudios de Cristóbal Thiel, como el zigzag de la Nariz del Diablo y el abandono de tramos de vía obsoletos de los gobiernos anteriores. También se emprendió la difícil búsqueda de inversores extranjeros por la imagen de país fragmentado y endeudado que arrastraba a Ecuador, hasta que el empresario estadounidense Arker Harman fue el seleccionado. Harman participó sin mucho éxito en el desarrollo de ferrocarriles en su país de origen, y al enterarse de este proyecto en América del Sur, no dudó en aprovechar la oportunidad para consolidar su carrera. El 13 de marzo de 1897, el gobierno culminó las negociaciones con Harman, y el 14 de junio se creó la empresa Guayaquil y Quito Railway Company, definiéndose también el presupuesto para materiales, la contratación de ingenieros y mano de obra, la junta de accionistas y la elaboración de estudios detallados de la vía férrea. En 1898, el ingeniero Müller entregó la propuesta definitiva, y a finales del mismo año arrancaron las obras con la llegada de 3.000 toneladas de rieles a Guayaquil. En 1898, también arrancó otro ferrocarril, promovido por las élites de la provincia de El Oro, desde Puerto Bolívar hasta Machala, ciudad a la que el primer tren llegó el 23 de abril de 1900. De haberse construido toda la red férrea orense, Machala hubiese sido el punto de confluencia de trenes desde y hacia Durán, Cuenca y Loja, pero nunca se realizaron dichas vías. Volviendo a la ruta principal, Arker Harman se enfrentó a una baja cantidad de postulantes, ya que los hacendados se negaban a prestar a sus trabajadores por las interrupciones de la actividad agrícola y económica, o por evitar exposición a los accidentes y enfermedades, considerando que este ferrocarril atraviesa varios pisos climáticos. Las obras desde el río Guayas hasta Bucay se desarrollaron con normalidad, pero desde ese punto, al internarse en el bosque húmedo montañoso, se complicó el avance del proyecto. El terreno empinado, de suelo blando y grandes rocas, junto a la constante lluvia, formaban un entorno propicio para deslaves. La espesa vegetación ralentizaba la construcción, mientras que insectos y fieras amenazaban la vida de los obreros. El trazado de Müller desde Bucay debió ser modificado por deslaves que arrasaron con 10 kilómetros de vía, incluidos puentes en el año 1900, obligando a realizar nuevos estudios que llevarían al ferrocarril por el curso del río Chanchan. En cuanto a la cada vez más escasa mano de obra, Hartmann optó por contratar a la JP McDonald Company para reclutar obreros que resistan en este proyecto y acepten la paga. Se consideró en reclutar miles de chinos, pero las leyes de la época les prohibían el ingreso a Ecuador y se optó por traer centroamericanos. El desempleo en la isla de Jamaica fue determinante para que McDonald la visite y el 15 de septiembre de 1900 contrate a 4.000 jamaiquinos dispuestos a trabajar en los Andes. Eran conocidos por su resistencia al trabajar en proyectos ferroviarios anteriores, como en Panamá, México, Cuba, Colombia y Costa Rica. El 2 de octubre de 1900 desembarcaron los primeros 450 jamaiquinos en Guayaquil y en 1901 todos ya estaban trabajando en la vía férrea rumbo a la UCI, pasando por la nariz del diablo. En este tramo de vía, las explosiones con dinamita y la caída de rocas se sumaron a la lista de riesgos contra la vida de los obreros. Una vez que el peligroso tramo entre Bucay y a la UCI fue terminado, ya no fue necesario laborar con jamaiquinos, porque desde este punto hasta Quito el clima y la altitud eran favorables para la mano de obra local. Al finalizar el contrato con JP McDonald solo se contabilizaron 200 jamaiquinos de 4.000. El resto falleció por accidentes, por enfermedades, por actos racistas o escaparon. El 8 de septiembre de 1902 llegó la primera locomotora a la UCI, un pueblo cuyos habitantes terminaron profundamente arraigados al ferrocarril. Avanzando hacia el norte se debió erigir una cantidad considerable de puentes a través de la avenida de los volcanes, custodiada por colosos como el Chimborazo, el Cotopaxi y los Silinizas. Habiendo cruzado el desierto de Palmira, en 1903 el primer convoy llegó a Guamote y la algarabía que provocaba el paso del tren causó que una iniciativa privada demande una nueva ruta desde Guayaquil hacia playas, conocida como el ferrocarril a la costa, obra que no se concretaría hasta varios años después. Luego de pasar por la laguna de Colta, el ferrocarril del sur llegó a Riobamba en 1905. Esta ciudad creció y se enriqueció gracias al anhelado intercambio cultural y económico con la nueva obra, dejando en el pasado los mortíferos viajes al lomo de burro para llegar a la costa. El atrevido tren no se detuvo ahí y siguió su expansión hacia el norte, a los pies del volcán Chimborazo, alcanzando su altitud máxima de 3.600 metros sobre el nivel del mar en Urbina, para descender y cruzar el puente del Socavón que lo haría llegar a la ciudad de Ambato en 1906 y a la Tacunga en 1907. El anhelado sueño se vio culminado el 25 de junio de 1908, cuando la primera locomotora finalizó su viaje de cuatro días y 450 kilómetros desde Durán para arribar a la estación de Chimbacalle en las afueras de Quito, con el presidente Eloy Alfaro y el empresario Arker Harman a bordo. Las campanas de las iglesias sonaron ante este importantísimo acto, al que asistieron 30.000 personas. Chimbacalle se convirtió en la puerta de entrada a la capital para carga y pasajeros provenientes de la Sierra Sur y la costa, por lo que se construyó un tranvía que conecte dicha estación con el Quito central. Así, la capital rompió el molde que la ataba a su pasado colonial para modernizarse. Un diario de la época publicaba ¿Qué significa ese desborde de entusiasmo que se nota en la ciudad muerta de otros tiempos, en la ciudad de los conventos y las tumbas? ¿Qué mágico poder ha sacado del sepulcro a la población de Quito que, cual Lázaro mitológico, yacía inerme, turbada, únicamente por la salmodia inentendible de los devotos y por el vociferar tremendo de los regresivos y reaccionarios? En 1908, el ferrocarril de El Oro llegó hasta la localidad de Pasaje, trayendo alegría a los sorenses junto a un ramal hacia la localidad El Guabo, pero ahí se quedó. Jamás se lo culminó hasta la provincia de Azuay, que debió ser su última parada, ni se lo integró con el ferrocarril Guayaquil-Quito. El entusiasmo era de nivel nacional. Productos de la costa llegaban en tren a los mercados de la sierra y viceversa. Aumentó el empleo con el intercambio de conocimiento y mano de obra entre regiones que por siglos se mantuvieron incomunicadas. El ferrocarril Heiku trajo desarrollo a los lugares por donde cruzaba y el antiguo Ecuador, dividido históricamente en tres zonas de poder, logró integrar dos de ellas, Guayaquil y Quito. La tercera zona de poder, Cuenca, no podía quedar a un lado y en 1907 el presidente decretó una vía férrea desde Sibambe, a los pies de la nariz del diablo, hacia la capital Azuaya. No solo eso, sino que Eloy Alfaro también promovió dos ferrocarriles para su provincia natal, Manaví. El primero partía desde Bahía de Caraques hacia Chone y funcionó desde 1912 y el segundo cubría la ruta desde el puerto de Manta hasta Santa Ana, pasando por Montecristi y la capital Porto Viejo, ruta que funcionó desde 1913. Ambos ferrocarriles contribuyeron al desarrollo de la provincia, pero nunca se culminó en su totalidad, ya que desde Santa Ana se debía llegar hasta Guayaquil y desde Chone hasta Quito. En 1912 se decidió cambiar la ruta del ferrocarril a la costa desde Guayaquil hacia Salinas en lugar de playas y el presidente Alfaro fue asesinado ese mismo año. Su sucesor, Leónidas Plaza, dio paso a la construcción del ferrocarril del Austro hacia Cuenca en 1915. La Amazonía ecuatoriana también fue incluida en los planes de expansión férrea del país, con un espectacular proyecto desde Ambato hasta el río Curaray. Los planes se iniciaron en 1911 y las obras arrancaron el 22 de abril de 1917 con la colocación de rieles desde la capital tungurahuense. El ferrocarril al Curaray llegó a Pelileo el 5 de noviembre de 1918 y hasta ahí llegó. Jamás llegó a cruzar la densa selva del Amazonas. Tanto el ferrocarril del sur como el del norte fueron decretados en 1861, pero este último apenas empezó sus obras en 1917 con Alfredo Baquerizo Moreno como presidente. El nuevo ferrocarril partiría desde la estación de Chimbacaya en Quito hacia Ibarra, pasando por sitios de profunda importancia religiosa como el concurrido santuario de la Virgen del Quinche. Desde la capital imbabureña se haría un corto paso por la provincia del Carchi para finalmente descender hacia los exuberantes bosques tropicales y manglares de la provincia de Esmeraldas, culminando en San Lorenzo frente al océano. El entusiasmo de la gente del norte del país era tal que muchos trabajaban voluntariamente con tal de finalizar lo antes posible. El 31 de octubre de 1928 llegó el primer tren a Otavalo y el 17 de julio de 1929 llegó a Ibarra, uno de los destinos más frecuentados desde Quito. Mientras tanto, en Guayas, la enrieladura del ferrocarril a la costa inició en 1922 desde Guayaquil y al año siguiente arribaron locomotoras y vagones para la ruta, que fue finalizada en 1936 cuando llegó el primer tren a Salinas de Santa Elena. Al año siguiente se finalizó un ramal del ferrocarril de El Oro desde Machala hasta Piedras, la última parada antes de un ascenso a los Andes que nunca se concluyó y debía llegar a Loja. Debido a la paulatina llegada de automóviles al Ecuador, hubo constantes debates sobre si el país debía seguir integrándose con ferrocarriles o con carreteras, situación que junto a la crisis mundial de los años 30s paralizó temporalmente las obras férreas. La Guayaquil y Quito Railway Company, que venía operando el ferrocarril del sur desde la época de Alfaro, terminó vendiendo sus acciones en 1924 por lo costoso del mantenimiento de la vía, convirtiendo al estado ecuatoriano en el administrador de dicha ruta. Lo poco que se construyó del ferrocarril Alcuraray fue desmantelado en 1939, cuando el Congreso Nacional decretó que las rieles de esta ruta fueran usadas para el ferrocarril del Austro. Se firmó también el contrato con los empresarios suizos Skotoni para construir el tramo desde Ibarra hacia San Lorenzo y su nuevo puerto. Pero la invasión peruana de 1941 detuvo una vez más las obras y tanto el ferrocarril del sur como la parte existente del del norte se dedicaron a transportar subsistencias mientras duró el conflicto. Los gobiernos de ese entonces no le dieron la importancia necesaria a la obra y otorgaban recursos mínimos, haciendo que se ralentice el avance. En 1944 el ferrocarril de Manaví cerraría sus operaciones de manera definitiva y el ferrocarril entero terminó siendo nacionalizado, pasando a manos del estado. Recién en 1945 llegó el primer tren del ferrocarril del norte a Salinas de Imbabura. Tuvieron que pasar 12 años más para la llegada a San Lorenzo. El ferrocarril del norte fue culminado cuando Camilo Ponce era presidente, el 9 de marzo de 1957, tras 40 largos años de lenta construcción, poca inversión e interrupciones. La nueva ruta de 373,4 kilómetros de longitud, 62 túneles y 63 puentes impulsó el desarrollo de las provincias del norte y fue la única vía de acceso hacia San Lorenzo hasta 1994, cuando se construyó la carretera Ibarra-San Lorenzo. Los puentes de madera del ferrocarril a la costa fueron peligrosamente descuidados por el estado, dando como resultado el derrumbe de uno de ellos en 1941, mientras un tren pasaba sobre el estero salado. Sus 300 pasajeros salieron con vida, excepto el maquinista. Nunca se reconstruyó el puente y la ruta se acortó hasta su cierre definitivo el 28 de octubre de 1953. Pese a los intentos de reanudar el servicio, el ferrocarril a la costa cerró para siempre el 23 de abril de 1954, por el descuido gubernamental y también por el creciente número de carreteras, camiones, buses y autos que eran competencia directa del ferrocarril. Mientras tanto, el ferrocarril del Austro, que venía en construcción desde 1915, aún no estaba finalizado, a pesar de ser mucho más corto que el del norte o el del sur, con solo 145,4 kilómetros. Vio morir al ferrocarril Manava y al ferrocarril a la costa durante su medio siglo de lentas obras, pero eso no quitó el ambiente de entusiasmo y alegría de la gente, cuando el 6 de enero de 1965, llegó el primer tren a la estación de Gapal en Cuenca, evento protagonizado por la misma locomotora que arribó a Quito en 1908 desde Durán. Desde el 7 de marzo de 1965, iniciaron los viajes regulares entre Cuenca y Sibambe. Los ferrocarriles fueron concebidos como una manera de unir e integrar al país, pero el tren del Austro llegó en una época en la que esa zona de la nación ya estaba integrada con carreteras, es decir, llegó tarde. Los gobiernos ecuatorianos daban cada vez menos importancia al ferrocarril, a la vez que impulsaban el desarrollo de carreteras. Las compañías de buses y camiones redujeron los ingresos para el ferrocarril. El gran proyecto de integración nacional, que marcó un antes y un después en la historia del Ecuador, estaba siendo abandonado por la nación a la que levantó. En 1970, durante el gobierno de Velasco y Barra, el ferrocarril del norte quedó partido en dos, cuando dejó de operar entre Cayambe y Otavalo, y al año siguiente, el ferrocarril de El Oro fue cerrado definitivamente. En la época del presidente Rodrigo Borja, se dieron los últimos intentos para no dejar sucumbir al ferrocarril, incrementando el material rodante con la adquisición de nuevos autoferros y locomotoras electrodísel. En 1993, durante el gobierno de Sixto Durán Bayán, se mutiló una vez más al ferrocarril del norte, con el cierre del tramo entre Quito y Cayambe. Años después, parte de esta antigua vía férrea se convirtió en un popular sendero ecológico conocido como el Chaquiñán, cruzando varias parroquias rurales de la capital. Cerca a Chimbacalle, las rieles que salían en dirección a Ibarra fueron sustituidas por el carril exclusivo de la ecovía en la avenida Napo. El 29 de marzo de 1993, un mortífero de eslave ocurrido en el sector de la Josefina acabó con la vida de 150 personas en las provincias de Azuay y Cañar, destruyendo también 11 kilómetros de vía férrea. Esta tragedia nacional marcó el fin del ferrocarril del Austro y su infraestructura inició un deterioro progresivo que se mantiene hasta la actualidad. En Cuenca, incluso se han construido edificios residenciales y hasta una planta de agua por donde antes pasaba el tren. Con el ferrocarril del Austro desaparecido y el ferrocarril del Norte reducido a circular entre Otavalo y San Lorenzo, la red férrea nacional quedó fragmentada. Comparado con el avión y el automóvil, resulta un medio de transporte completamente desfasado. El hecho de que aún continúe existiendo se debe probablemente a que, a pesar de todo, resulta más económico que los otros rivales. En Ecuador, el tren es el medio de transporte de todos aquellos que se lo piensan dos veces antes de gastar una peseta, o mejor dicho, un sucre. Avegentadas por los años y por consiguiente decrépitas, las vías no están solas, también han envejecido los trenes que discurren por ellas, formando un museo viviente ferroviario. Esta locomotora americana tipo 1-3-0 Mogul, que vemos aquí saciando su sed, fue construida en el año 1900 por la famosa empresa Baldwin de Filadelfia. Sorprendentemente, este pequeño ingenio americano ha estado en activo desde principios de este siglo a todo lo largo de la costa del Ecuador. En los años 50, se sustituyó la madera y carbón como combustible por petróleo, pues Ecuador posee un gran número de pozos petrolíferos. En cuanto al futuro, parece que los hechos seguirán transcurriendo de la manera habitual en que suelen ocurrir en los ferrocarriles del Ecuador. Las locomotoras seguirán andando hasta que no puedan dar más de sí, y cuando se paren, bueno, así lo ha querido el destino. ¿No se podrían adquirir nuevas locomotoras, se pregunta uno, o rehacer el sinuoso y viejo tendido de vía que hace que el viaje se parezca a un crucero en alta mar? La respuesta a tales preguntas es, ¿mañana o tal vez nunca? Los mejores vagones de mercancías, que en realidad no lo son tanto, se utilizan para el transporte de viajeros. Los cerrados se consideran de segunda clase, los abiertos de tercera, Los viajeros de primera clase se acomodan en los dos coches de viajeros propiamente dichos. Viajar en el techo está terminante y oficialmente prohibido, pero nadie hace caso de eso. Arriba, en las alturas, los limpiabotas ejercen su oficio, los mercaderes realizan sus trueques, y el conductor hace de cobrador sin mediar palabra. Este acróbata que gesticula tanto en el techo, transmite un mensaje del guardafrenos al conductor, todo está bien. Decidimos abandonar nuestras pesquisas y en su lugar echar un vistazo a los talleres del ferrocarril situados en Bukai. Bueno, quizás llamar talleres a esto es una pequeña exageración. Hospital de locomotoras sería más adecuado. Descubrimos un par de supervivientes, pero la mayoría de las presentes están más allá de toda reparación posible. Servirán como donantes de órganos. Nuestro estómago se estremece cada vez que vemos este puente. ¿De verdad está construido con el suficiente acero? En un bello recodo del valle del río Chanchan, sucede lo inevitable. La máquina y el primer coche se salen de los raíces. Primero los expertos examinan con tranquilidad la situación. Nada, absolutamente nada puede hacer que se den prisa. Después de una breve consulta, se va a resolver el problema con lógica y aplomo. Una palanca, eso es todo lo que se necesita. Y una clase especial de planta de las que crecen aquí en abundancia, evita el deslizamiento sobre la banda de rodadura de los raíles. ¿Listos para comenzar? Nos parece estar soñando. Realmente este procedimiento sencillo y ecológico funciona. La máquina y el coche vuelven a estar nuevamente sobre la vía. Por si fuera poco, en 1999, durante el gobierno de Yamil Mawad, el ferrocarril del sur también quedó dividido en dos, al sufrir la destrucción de un kilómetro de vía férrea en el sector del río Chanchan, y no se lo reconstruyó hasta varios años después, quedando así incomunicada la sierra con la costa. Pese al grave deterioro y fragmentación, unos pocos tramos se mantuvieron brindando servicios turísticos, tanto en trenes como autoferros. La inauguración de la carretera Ibarra-San Lorenzo en 1994, afectó al ferrocarril del norte, obligando a suspender el tramo Salinas-San Lorenzo en 2005. El moribundo tren volvió a levantarse con la llegada a la presidencia de Rafael Correa. El 1 de abril de 2008 se declaró el ferrocarril como patrimonio nacional, y en 2010 arrancó la labor de restaurar todo el tramo del ferrocarril del sur, entre Durán y Quito, con varios consorcios a la vez. Tras dos años de intervención, las antiguas locomotoras volvieron a circular flamantes por sus vías y estaciones restauradas, para dedicarse a un uso exclusivamente turístico que se dividió por tramos, como Tren de la dulzura, entre Durán y Bucay. Tren Costa, entre Durán y Alausí. Nariz del Diablo, entre Sibambe y Alausí. Tren del Hielo 1, entre Riobamba y Urbina. Tren del Hielo 2, entre Ambato y Urbina. Tren de los Volcanes, entre Quito y El Boliche. Tren de las Maravillas, desde Quito hacia Durán. Y Tren a las Nubes, desde Durán hacia Quito. La parte superviviente del ferrocarril del norte, entre Otavalo y Salinas, también fue recuperada para uso turístico y pasó a llamarse Tren de la Libertad desde 2014. Una sección del ferrocarril del Austro, entre Tambo y Coyotor, fue resucitada y restaurada también. Varios premios internacionales galardonaron a Ecuador gracias al renovado ferrocarril por la calidad de su servicio turístico. No obstante, este resurgimiento no duraría mucho. Ante la crisis económica mundial como consecuencia de la pandemia COVID-19, el gobierno de Lenín Moreno liquidó empresas públicas, entre ellas ferrocarriles del Ecuador, en junio del 2020. La abrupta disminución de pasajeros por las restricciones sanitarias golpeó fuertemente al tren ecuatoriano, que desde entonces ha quedado paralizado, y aunque haya intenciones de reabrirlo también para uso de carga y pasajeros, las locomotoras, vagones y autoferros no han dejado de empolvarse nuevamente, y las vías están siendo afectadas de nuevo por el abandono. Incluso, algunos cruces férreos ya han sido cubiertos con asfalto en varios puntos del país. Durante el gobierno de Guillermo Lazo no se ha visto mayor esfuerzo para rescatar el proyecto más trascendente e icónico de la historia del país, mientras los ecuatorianos vemos tristemente cómo el ferrocarril vuelve a fragmentarse y destruirse por el abandono una vez más. Muchas poblaciones están ansiosas para que vuelvan a circular los trenes, ya que su economía depende de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!